Hay algo de particular que tiene que ver un poco con, quizás con este look, aunque hables de prejuicios Pero, ¿el graffiti es arte o es vandalismo? Se los pregunto esta noche Ustedes lo pueden comentar a través del hashtag a Si Somos Porque cuando uno va por la calle caminando y ve este tipo de dibujos, todas estas expresiones de arte que dicen algunos Otros dicen vandalismo, uno se pregunta, ¿es arte o es vandalismo? ¿Me dice Santa María? Es que depende, yo creo que si está la instancia... Hablamos del graffiti que es rayado, ¿verdad? Ese que está ahí, ese que está ahí Si está... Ese que está ahí Ay, no, sí, es vandalismo Para mí ese tipo de graffiti que me está mostrando es vandalismo Es vandalismo Ese también es vandalismo Salfati, ¿qué dice usted? Yo creo que como todas las cosas, entiéndase, música, película, escultura y graffiti, depende de la intención del autor Ya, bien, hay un punto ahí Porque finalmente, pero la May tiene un punto, porque la base del graffiti generalmente no está sustentada por el permiso del dueño Exacto De lo que van a convertir como telón de fondo Ya sea el metro, la muralla, una casa Claro Que no tiene nada que ver con lo que ha agarrado los sprays Entonces el Chico de Rigor es una expresión artística urbana Callejera Con vocación vandálica Y que comenzó a mediados de los 60 en Estados Unidos, específicamente en la ciudad de Nueva York, influido por supuesto por la cultura del hip hop Los primeros grafiteros se dedicaban, nos dedicábamos básicamente a firmar y vivían y pintaban las murallas de la ciudad de Nueva York ¿Alguna vez algún de usted ha rayado una calle o un muro, Felipe? Uff, ¿sabes qué? No sirve me habla No, no, perdón, es rayar Ah, no, rayar con pintura Porque hay algunos que rayan con el pib Sí, claro Sí, bueno Reconocion Eduardo no hace muy bien Gracias, Camila Ah, ¿la has visto? Sí, a lo mejor en el canal ¡Ya! ¡Oh! ¡Te echó a la agua! Yo jamás, jamás, jamás ¡Eso no está listo! Y después pelando en manguera No, no, yo jamás haría de mí en la vida pública después de los 32 años Y tengo 34 En un lugar que no se ha cerrado Ya, ¿alguno ha hecho un rayado en la calle? No Nada ¿Año nuevo? Tal vez Yo al colegio, sí ¿En el colegio, sí? ¿Qué rayaste? Hay una brilla en el colegio, perdón ¿En serio? ¡Vandalo! No, no me ha cachado ¡Vandalo! Obviamente después Se entraron al curso Dijeron, oye, ¿quién hizo estos rayados y todo? ¿Pero qué hiciste? ¿Un Walt Disney? ¿Hiciste tu firma? No, lo mejor Un Mickey Mouse ¿Esto es un Mickey Mouse? Pero, Eduardo, que esto es como arte callejero Pero no tienen calle para poder expresarse Porque cuando No hay nada legal que les permite Este, aquí, te muestran su arte Pero, ojo En ciertas ocasiones A veces, las personas Ya sea que O aburridos de los rayados Al peo O que sencillamente Les dan la oportunidad Porque hay unos tipos Realmente talentosos En este arte Finalmente le dicen ¿Sabes qué? Rayen esto Lo que eso trae por consecuencia Que nadie O ninguno Otro grafitero Se va a encargar de intervenir Porque se va a respetar Hay un tipo que es súper respetado Que es El Rojo Es un grafitero español Que Y quiero compartir incluso Algunas de sus imágenes Para que ustedes se den cuenta De cómo finalmente Se llega a ser un prototipo De dibujo Él es Jorge Cordillo Más conocido como El Rojo Como les comentaba Y lleva más de 15 años Haciendo grafitis Ha viajado A muchas partes del mundo Como Portugal También ha estado en Francia En Austria Y en Ecuador Aquí en Sudamérica Y ha participado En muchos concursos De grafitis Recibiendo premios Como En Jaén Creación urbana Bueno Es que Esto es un artista Es muy rápido Es como un príncipe Es talentoso Esto es como arte Aunque sea vandálico Es arte Es talentoso Además que No todos los que rayan Tienen este talento Yo creo que De hecho El 80% De los que rayan Es cualquier cosa Casi que es una firma Cualquiera No sabe hacer nada Si alguien me rayara La muralla Así Con ese inigente talento Una obra de arte Que me pusieron en la monta Pero sería vandalismo igual Quiero dejar claro eso ¿Es a mí? No, no, no Que tengo una historia De hecho A raíz de lo que dijo Salfate Mis abuelos Tienen una casa en Villarrica En toda una esquina Blanca Paredes muy blancas Chucha Te lo regalo Y todo el tiempo Les rayaban O vandalismo Muy linda la casa No había rejas Contra la calle No, nada Era una pared blanca Perfecta para que ellos se expresaran Obviamente mi abuelo Pintaban de blanco Lindo pizarrón en la calle Les volvían a escribir Y blanco Era hermosa ¿Y qué pasó? El punto es que mi abuela se murió Mi abuela se fue a una vacina Y quedó mi tía Y mi tía dijo ¿Saben qué? Yo ya me aburrí de pintar Entonces los pilló Rayando Le dijo Eh, antes de que salgan corriendo Venga, venga para acá ¿Sabe qué? Me aburrí Tráigame un proyecto Ya De dibujo grande para toda mi casa Te entera Y yo te presto Toda mi casa Y hoy en Villarrica En toda una esquina Hay una cara gigante Ella dijo Ya trae Y le gustó Y le hicieron algo Hoy día centro de penegrinaciones Mentira Hoy una linda casa ocupa Eso te iba a decir Eso le había dicho yo Desde el juicio Me excedí Desde el perjuicio Perdón No, pero de verdad Si las casas ocupa Están muy lindas Y tienen como Como los mensajes subliminares ahí Pero es lo que yo le decía a la Cami Mejor Nadie se va a meter a robar ahora Porque va a pensar Que uno pasa Ahora Yo les tengo algunos ejemplos Y quiero que ustedes Como expertos en arte Y en vandalismo Me expliquen Si es arte o vandalismo Mira Atención con el primer ejemplo Eso sí ¿Eso es arte O es vandalismo Camila Estuardo? Ay Es arte Es arte Es arte ¿Por qué? Ay Es que no sabría No sé si porque tiene Un trabajo previo Muy pensado Ya No hay mucho detalle Es muy lindo el dibujo Me lo hacen en mi casa Y yo digo Son vándalos Pero ahí en esa parte Tiene rayar por rayar Tiene como Debe tener su significado Hay un mensaje Exacto Tiene que tener un mensaje Esto es algo que tú Si a mí me rayan la casa Así yo digo Bueno Pero ya está Pero cuando te rayan Con letras Cuando es como cosas Como lo que estamos viendo atrás Como que ¿Qué me dice el siguiente Juan Andrés Alfate? A ver Maestro Arte o vandalismo Maestro Ahí estamos frente A una de las expresiones Eso se llama Wild Style Dentro del graffiti Ya Existe el sistema de bubbles Que son Como sistemas de Letras inflas Burbujeantes Y está este que tiene Cortes más rectos Esto se llama Wild Style Y eso es Un graffiti artístico Químicamente puro Por la sencilla razón De que cuando esto nació Como movimiento Junto con el breakdance Y con la música rap Finalmente Ojo Hay un dato que no es menor Este movimiento Nació Entre las pandillas ¿Ya? Para no seguir Matándose entre ellos Cambiaron las pistolas Las navajas Por competencias de graffiti De baile Por supuesto Ahora La pili de realización Decía Hay tipos que andan rayando Otros que andan firmando Hay una diferencia importante Entre un graffiti Y un tag Un tag es la firma Tengo incluso Algunas imágenes Para que ustedes se den cuenta De Sí, la pili De los tags Es cuando un tipo llega y dice Yo estuve aquí Este espacio es mío Y Fum Lo firmo Mira Ahí tenemos un tag Es una persona Es un artista Y eso quizás Esto quizás Lo que más vemos En nuestro país ¿No? Sí, sí 100% Somos buenos para firmar Pero para hacer Pero igual puede ser arte Ojo Si arte es que tenga un mensaje Pero una firma Tiene un mensaje Porque según yo Uno firma una obra O sea uno hace algo Y eso lo firma Le da la autoría Pero aquí estoy poniendo La pura firma De verdad Si así puedo decir Que hay arte para todo El arte de mear El arte de vivir El arte de no ser Grande, fili Me gusta que sea Tiene que molestar Y rayar una pared Porque se te ha tocado En la piz Te salí Oye hace rato Te lo tocábamos Sí Ahora tengo más ejemplos Atención La May no ha decidido La May Esto es arte o vandalismo Mira Qué lindo Está bueno Fíjate que lo único Que me molesta De todo eso ¿Ya? Es la firma Arriba Porque lo más me gusta Me encantan los colores Me encanta la figura Pues quizás los abuelitos Que viven ahí Que están un poco apestados De que les pinten la casa No sé Sí La firma como que lo entorpece Pero todo lo más me gusta Es como el Caribe Es como onda caribeña Es como onda caribeña Tengo más ejemplos Al siguiente Atención Mira Felipe Arte o vandalismo Arte o vandalismo ¿Arte o vandalismo? Son dos palabras Que no se contraponen Algo que puede ser artístico Puede ser vandalismo Si es que se hizo sin permiso Si es que nos vamos a la parte técnica Como dice Y acá te puede gustar o no Pero si tiene un mensaje de arte A mí personalmente no me gusta Y obviamente fue hecho sin permiso Porque fue Ni terminó la parte Pero acá habría un punto interesante Felipe Porque finalmente Los grafites Podrían ser como un derivado De los murales Claro Y los murales Son una manifestación artística De protesta Que va contra el régimen Por ejemplo Y que por lo tanto No tiene permiso Por lo tanto Siendo que son considerados Tremendos obras de arte universales Son vandalismo Porque están hechos sin permiso Mira el siguiente Alfa Cuéntame rápidamente Porque hay poquito tiempo para ti Esto era el método Santiago Vandalismo Total vandalismo Lo que pasa es que eso No denota que tengamos Un mayor expertise Digamos No es un tipo que sea Con un buen gusto Y es vandalismo Finalmente porque están Torpeciando las ventanas Y además Finalmente algo público Lo transforma en un operante Y además El metro más lindo Que hay en todo el país En todo el mundo Y nos están haciendo Y además Hay poco respeto Por el uso del espacio público Que es de todos O sea un tipo Se quiso a un capricho Ahí